Sí, buenas tardes familia, te habla Joe Rivera de acá, de Orlando, Florida. Hoy alguien me escribió, Joe, explícame cómo es que funciona lo de los impuestos de propiedad para los veteranos. Cuando hablo de veteranos, estamos hablando de los veteranos de Estados Unidos de las Fuerzas Armadas. Estoy leyéndome aquí que dice que si estás deshabilitado, 10% o más, que hasta estás cualificado y no deshabilitado, te dan $5,000 de exemption con el certificado de que tienes un disability hasta 10%. Si estás en una silla de ruedas o estás 100% disability, no pagas impuestos de propiedad en el Estado de la Florida según este artículo que estoy mirando. Aparte de eso, hay otras exenciones, pero dependiendo de tu income, si llegaste a los 65 años de las Fuerzas Armadas. Después de los 65 hay otras deducciones, pero no fue muy claro en cuáles son. Aquí estamos hablando por encima. De nuevo, vi tres cosas aquí. Si tienes 5,000 dólares de descuente de excepción, si tienes 10% de disability o menos o más, perdón, si estás en una silla de ruedas y estás disabled 100% por veterano, no tienes que pagar impuestos. Y después de los 65 años hay un descuento basado en tu income, basado en lo que dice este artículo. Muchas de estas cosas hay que confirmarla. Eso lo hice por encimita porque alguien me escribió y preguntándome acerca de eso. Si tienes preguntas acerca de comprar casas, deja comentarios aquí o me puedes llamar al 407-300-6318. Para los que no me conocen, yo soy Realtor. Soy Realtor aquí en Orlando, Florida. Tengo licencia hace 30 años y llevo más de 46 años en el centro de la Florida. Soy tu experto local, te quiero ayudar, te quiero bendecir y por eso hago estos videos para ti. Hoy me voy a tirar para Lakeland. Tengo 6 opciones que voy a ver. A veces me dejan entrar, a veces no, pero tengo en la lista 6. Sobre pendiente a los videos de hoy. Bueno familia, espero que esto sea de ayuda y de bendición para ti. Soy Joe Rivera y estoy aquí para ayudarte. Dios me lo bendiga.